Si quieres marcharte, hazlo de una vez Estás perdiendo tu tiempo, si piensas que rogaré Me tienes cansado por tu proceder Y tu postura de niña que no alcanzo a comprender Escucha bien Es un señor amor, el que te da mi corazón Quien se burla no tiene perdón Pues yo amo como manda Dios Es un señor amor, el que te da mi corazón Quien se burla no tiene perdón Pues yo amo como manda Dios con amor Déjate de cuentos y ordenate bien Que con tu linda figura te puedes facilitar Me tienes cansado por tu proceder Y tu postura de niña que no alcanzo a comprender Escucha bien Es un señor amor, el que te da mi corazón Quien se burla no tiene perdón Pues yo amo como manda Dios Pues yo amo como manda Dios Con amor Eh, 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 eh Marquita, la segunda de grado Buena Jocelyn, gente Ay, ya Ese Pipo Pipo En qué tal batería, en qué estás Vamos, dale La gente en Ché de Rico, San Francisco, Santanita Claro que sí La gente en Ché de Rico, Chaparral también Segunda de grado Marquitos Sabodal Argentemos de Rey La Cruz Me estoy buscando la solución Y decidir nuestra situación Pasan los días y siento amor No sé qué hacer Me toca palo Palo para pedir Las cosas bien Decirte que te quedes Cientate Dejar así decir que aún no es una mujer Vivir muy justo y para siempre ser feliz Los dos Estoy buscando la solución Y decidir nuestra situación Amor de mí Quiero que sepa de mí cada mañana Amor de mí De semana Quiero que sepa de mí cada mañana Para Johan en el cielo Siempre recordando aquí en la segunda de grado Estoy buscando la solución Y decidir nuestra situación Nos pasan los días y siento amor No sé qué hacer, me falta falta Un palo para pedir las cosas bien Decirte que te quedes, tú también Dejar a un lado así de siempre a otra mujer Vivimos juntos y para siempre ser felices Los dos Estoy buscando la solución Y decidir nuestra situación Amor de mi, de semana Quiero que sea para mi cada mañana Amor de mi, de semana Quiero que sea para mi cada mañana Toda la gente está contenta, está bailando Toda la gente está contenta, está gozando Para bailar, para los Para bailar, para los Último, el último Déjame amor, si no me quieres Déjame amor, si lo prefieres Sabes muy bien lo que tú quieres Es vivir sin mí y ahora puedes Y nadie se ha muerto de amor Un día dijiste tú Un día dijiste tú De esa frase, de esa frase seré portador Un beso Ambiente era, baby Dígame, déjame, déjame, déjame Dígame, déjame Dígame, déjame, déjame Y nadie se ha muerto de amor De esa oportunidad eras Comida de la buena Por Dios Bueno